Y el vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNA. CNA lo encuentras en el interior del centro comercial Las Misiones. Muy bien, ya regresamos al cafecito de la mañana. Y ¿sabe qué? Estamos muy contentos porque aquí este espacio siempre se llena de gente talentosa. Y sobre todo cuando se trata de talento local, los apoyamos con mucho gusto. Y es que también van a formar parte, estos chavos que les voy a presentar a continuación, van a formar parte de lo que es el Festival Internacional Chihuahua ya este domingo. Es por eso, quiero que les demos la bienvenida a los muchachos del grupo Freeway, El Güero y Manuel, que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. El Güero, ¿tú eres El Güero? Yo soy El Güero. ¿Tú eres Manuel? Sí. Ok, bienvenidos al cafecito de la mañana. Estamos platicando, es un grupo Freeway, pero las personas que no lo conozcan, que no sepan, platíquenos sobre esta agrupación. Bueno, pues somos cuatro, cuatro personas, ahorita nada más podemos venir dos, pero está Andy también y está Jaime. Somos un grupo local que hace música rock pop, básicamente tratando de transmitir un mensaje a la gente de Juárez, de positivo, de seguir adelante, de todo eso, mezclado con un poco de rock fuerte. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que se formó ya esta agrupación? Tenemos cuatro años ya formados y tres años ya dándole bien aquí en Juárez y tratando de sonar fuerte. Y me imagino que con mucha aceptación, ¿no?, del público, es por eso que ahora quiero saber que nos platiquen ¿cómo es que se les hace la invitación para participar en el Festival Internacional Chihuahua? Bueno, pues la verdad es que es por mucho, mucho trabajo. Sí, como tú lo mencionas, gracias a todo el público que nos ha recibido muy bien, ¿no? De hecho, pues yo creo que es de las cosas más importantes, ¿no?, que la gente te acepte. Sale por mucho, mucho trabajo, mucho, mucho, mucho de estar, pues, tocando, ensayando y tocando puertos, ¿no?, básicamente. Oye, me imagino que sobre todo tener esa pasión, ¿no?, y esas ganas de crear música, esas ganas de sacar esa energía a través de la música y es el ejemplo que ustedes quieren dar a los jóvenes aquí en Ciudad Juárez. Tengo entendido que esta agrupación, esta banda, además de crear música, también lo que quiere es eso, ¿no?, mostrarle a los jóvenes de Ciudad Juárez a que sigan sus sueños, a que crean en ellos independientemente el área en la que se quieran identificar, ¿no?, en el área en la que quieran caminar, no sé, a lo mejor la música en este caso, la actuación podría ser, no sé, cualquier carrera, pero hay que dedicarle tiempo, esfuerzo a lo que quieran hacer, que crean en sus sueños, ¿no? Ustedes inician, tengo entendido que ustedes inician esta agrupación de Freeway, inician sus, pues, tocadas, por así decirlo, en Kermeses, ¿verdad?, en una iglesia, ¿es cierto? Sí. ¿En cuál? Pláticanos. Estamos en la parroquia de la Santísima Trinidad, en ese Kermés, y no con tan buena aceptación, ¿por qué?, ¿por el género musical? Con las señoras de la lotería gritando, bájenle a la música, muchachos. Sí, yo imagino que es por el género precisamente, pues es rock pop, un poquito más fuerte, y aparte, por lo que estoy viendo ahí en las imágenes, pues, ustedes traen mucha energía, pero, ¿sabes qué?, no se sorprendan, ¿eh?, porque hay muchos artistas que generalmente, o la gran mayoría de los artistas, de los cantantes, así empiezan en iglesias, incluso en coros, no sé, a lo mejor ahora, no sé, una Rihanna, por ejemplo, empezó en coros de la iglesia, cuando te imaginas en un coro de gospel, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre que empiecen ustedes con esta música, creando música y sobre todo generando un poco de alegría y dando un mensaje positivo a todos los jóvenes, ¿no? Sí, pues, bueno, es que, básicamente, yo creo que eso es todo, ¿no?, o sea, seguir tus sueños, perseguir todo lo que quieras hacer, y como tú le decías, es el mensaje que queremos transmitir y vaya, que el estarlo logrando y estarlo viendo capitalizado, ¿no?, o sea, porque eso es lo más interesante. Además de crear música, ¿qué hacen? Bueno, en nuestra vida personal, pues, cada quien, pues, su estudio, su trabajo, ¿no?, o sea, yo, por ejemplo, no, yo acabo de terminar, yo acabo de terminar la carrera de psicología. Psicología, vale, ¿y tú? Yo estoy estudiando música, la bajista es técnico radiólogo. Técnico radiólogo, la bajista. Y el bacterista es ingeniero en, no sé qué. Así, ingeniero algo así. Ingeniería civil y asistente. ¿Y luego, por qué no vinieron? ¿Dónde están? Trabajando, trabajando. Sí, nos tienen que mantener, nos tienen que mantener. Sí, claro, claro, sí son los que agarran más lana, por supuesto. Oye, no, pues, nada, este espacio es para ustedes y para invitar al público televidente. Ellos forman parte de este grupo Freeway. Seguramente habrá chavos que nos estén viendo y que los conocen. Bueno, pues, ellos se van a presentar este próximo domingo, ahí en el Festival Internacional Chihuahua, a 10 de agosto, precisamente, a las 8 de la noche, en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. Sí, así es, exactamente donde vamos a estar. Cualquier cosa la pueden encontrar también en el Facebook, facebook.com, diagonal, Freeway, 1, 2, 3. O las canciones las pueden encontrar en el SoundCloud, soundcloud.com, diagonal, Freeway, 4. Excelente. Bueno, pues, muy bien, muchas gracias a Manuel, perdón, y Güero, que están aquí con nosotros en los cafecitos de la mañana, que tengan muy buen día. Muchas gracias. ¿Saben qué? Quédense con nosotros, porque nuestra compañera, si te la ves a hacer, tiene algo importante que decirnos, fíjense. Mija, ¿qué nos tienes? Buenos días. Así es, Pepe, hola, muy buenos días. Bueno, pues, les tengo un tip de belleza, como todos los días, y es que continuamos con el cuidado de nuestras cejas. Si usted quiere tenerlas siempre bien delineadas, tan solo necesita un sacapontas. ¿Quiere saber para qué? Tome nota del siguiente tip. Sácale punta. Antes de utilizar tu delineador de cejas, siempre sácale punta para mantener un look bien definido. Puedes difuminarlo si las líneas se ven muy severas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!